Sabiduría 16. Por eso, mediante seres semejantes, fueron justamente castigados. Una multitud de bichos les sometieron a tormento. En vez de tal castigo, concediste favores a tu pueblo. Para satisfacer su voraz apetito, les preparaste como alimento un manjar exquisito. Codornices, para que aquellos, aun ansiando el alimento, por el asqueroso aspecto de los bichos que les enviabas, hasta el apetito natural perdiesen, y éstos, pasadas unas breves privaciones, viniesen a gustar manjares exquisitos. Era razón que aquellos, los opresores, sufrieran un hambre irremediable, mientras a éstos bastaba mostrarles la clase de tormento que sus enemigos padecían. Incluso cuando cayó sobre ellos la ira terrible de animales feroces, cuando por mordeduras de sinuosas serpientes perecían, no persistió tu cólera hasta el fin. Como advertencia se vieron atribulados por breve tiempo, pues tenían una señal de salvación como recuerdo del mandamiento de tu ley. Y el que a ella se volvía, se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, salvador de todos. De este modo convenciste a nuestros enemigos de que tú eres el que libras de todo mal. A ellos picaduras de langostas y moscas los mataban, y bien merecían que bichos tales los castigasen, sin que remedio hallaran para su vida. A tus hijos, en cambio, ni dientes de serpientes venenosas los vencieron, pues vino tu misericordia en su socorro y los sanó. Las mordeduras, pronto curadas, les recordaban tus preceptos no fuera que, cayendo en profundo olvido, se vieran excluidos de tu liberalidad. Ni los curó hierba ni emplastó alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Pues tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir. El hombre, en cambio, puede matar por su maldad, pero no hacer tornar al espíritu que se fue, ni liberar al alma ya acogida en el Hades. Es imposible escapar de tu mano. Los impíos que rehusaban conocerte fueron fustigados por la fuerza de tu brazo. Lluvias insólitas, granizadas, aguaceros implacables los persiguieron y el fuego los devoró. Y lo más extraño era que con el agua, que todo lo apaga, el fuego cobraba una violencia mayor. El universo, en efecto, combate en favor de los justos. Las llamas unas veces se amansaban para no consumir a los animales enviados contra los impíos, y darles a entender, por lo que veían, que el juicio de Dios les hostigaba. Pero otras, aún en medio de las aguas, abrazaban con fuerza superior a la del fuego para destruir las cosechas de una tierra inicua. A tu pueblo, por el contrario, le alimentaste con manjar de ángeles. Les suministraste, sin cesar desde el cielo un pan ya preparado que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. El sustento que les daba revelaba tu dulzura con tus hijos pues, adaptándose al deseo del que lo tomaba, se transformaba en lo que cada uno quería. Nieve y hielo resistían al fuego sin fundirse, para que supieran que el fuego, para destruir las cosechas de sus enemigos, entre el granizo abrazaba y fulguraba entre la lluvia, mientras que, para que los justos pudieran sustentarse, hasta de su natural poder se olvidaba. Porque la creación, sirviéndote a ti, su Hacedor, se embravese para castigo de los inícuos y se amansa en favor de los que en ti confían. Por eso, también entonces, cambiándose en todo, servía a tu liberalidad que a todo sustenta, conforme al deseo de los necesitados. De este modo enseñabas a tus hijos queridos, Señor, que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. El fuego no alcanzaba a disolver lo que sencillamente derretía el calor de un breve rayo de sol. Con ello le enseñabas que debían adelantarse al sol para darte gracias y recurrir a ti al rayar el día, pues la esperanza del ingrato como escarcha invernal se derrite y corre como agua inútil.